Hola profesor cubilla o alubia o como se llama es que no cubía a cubía como la gran vía bueno en fin que no que es que me han dado un teléfono suyo que dicen que es usted evidente del medio a no medium curandero y pensador bueno pues nada que es que a ver es que tengo una consulta que hacerle porque usted soluciona problemas de amor y cosas de esas también o no usted todo es como una navaja suiza en fin que es que yo tenía un novio vale un novio africano supongo que usted es el africano de al lado bueno pues este novio que tenía hace mucho tiempo que no sé nada de él le llamé me llamó no cogí lo cogía el teléfono yo no sé si marcó mal yo le di el número bien pero no lo cogí pero tranquila no hace falta llorar vale es que soy muy sensible de todas partes de mi cuerpo hola pues simplemente quería que usted pues si me podía hacer algún conjuro echarme algunos polvos mágicos para ver si podía volver con con este con este ser con este personaje con esta persona de momento no sabes dónde está el sé que está en el mundo pero no sé si está en su barrio y pero él está aquí en españa o no creo que sí pero algunas veces se va para francia entonces yo no sé si está en francia o en valdeancheta yo de un pueblo de guadalajara usted de dónde es yo estoy en madrid en madrid bueno si usted conoce mucho guadalajara o guadalajara a veces hay gente que dice guadalajara no lo entiendo no entonces no sabe usted dónde está la calle pajarito que es donde vivo yo bueno apúnteselo y lo busca en el mapa google maps como el primero lo que quiero saber eso señor tú vivías con él o qué pues vivir exactamente vivir lo que es vivir convivir en persona exactamente no pero como si le conociese de toda la vida sobre todo su voz tan sensual tan bonita es que perdón es que yo le recuerdo y lo veo todo negro pero tranquila y eso que hago yoga pero no me sirve de nada no me sirve de nada no te no te quete que quiero como si tu nombre talía 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 escúchame lo que quiero saber la tema primero es hombre lo que me estás diciendo tú no has vivido con él no vivir no he vivido con él hemos tenido un noviazgo muy bonito y duradero duradero pero estabas estabas lo veas has tenido relación con él estabas como juntos pero no has vivido con él sí estábamos juntos pero no revueltos digamos pero él también estaba ahí en guadalajara sí estaba aquí totalmente él disponible cuando yo le necesitaba él estaba siempre siempre a punto digamos pero has discutido con él antes que se fue o cómo no simplemente que un día me dijo yo no sé si era broma o no que estaba su mujer entonces yo ahí dije pero bueno estás casado me dijo luego me dijo que era mentira que era una broma pero yo ya no sé qué pensar este hombre era un poco raro yo no sé usted todos en su tribu son así es que yo no lo sé es la primera vez que tú visitas un evidente bueno alguna otra vez pero pocas no no suelo yo llamar a evidentes sí pero no lo que me refiero es sobre de este mismo trabajo u otra cosa pues no me suena no sé yo creo que nunca antes he llamado a un adivino para consultarle temas de amor y menos de este persona de esta persona bueno y lo que tú tienes una foto de él o alguna cosa de él tengo pues su recuerdo muy muy hondo de él sí tengo una foto tengo una foto de él ahora que recuerdo sí me la mandó por whatsapp vale mira lo que vamos a hacer si quieres si es hacer un si no puedes venir es hacer un desplazamiento ok no me puedo ir allí claro hacemos una consulta para saber lo que hay exactamente y luego podemos saber lo que tenemos que hacer para que si lo que quiere suceder es recuperarlo que él vuelve a estar con usted ¿no? claro eso es lo que quiero yo que vuelva a mi vida porque el tengo muy vacía mi vida y otras cosas sin él muy vacía necesito que me la llenen en fin que quiero oiga si le voy a decir una cosa es que mire yo ahora mismo este no es mi teléfono estoy en un locutorio porque no tengo teléfono fijo digamos el mío está sin batería entonces si quiere le doy mi teléfono móvil y me llama porque este no es mi teléfono esto es un locutorio vale vale le doy mi móvil y así pues estamos en contacto vale a ver apunte 6 5 sí 555 555 555 sí a ver 55 3 3 a ver 35 35 5 5 5 5 vale a ver si lo ha apuntado ya bien o no mira me digo que 6 5 si 555 espere espere y el 3 no ha puesto 3 o vale a ver dímelo repétamelo a ver 6 5 5 5 6 5 5 si 55 no espera 6 5 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 pues después del 6 a ver contando con el 6 van 1 2 3 4 4 puestos antes del 3 ah entonces el 5 4 puestos si contamos el 6 son 3 si contamos el 6 son 3 antes del 3 vale repítalo 6 6 5 5 5 5 5 y 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 Seis, cinco, cinco, cinco Tres, cinco Pero el tres no lo ha puesto antes del cinco No, lo he puesto seis Ah, lo he puesto después, entonces no Cinco, luego cinco No, pero es que el tres va antes del cinco No No va antes del cinco Lo he puesto seis Sí Quinientos, cincuenta y cinco Sí Tres Pero es que ese tres yo creo que va después del cinco Porque, a ver, me ha dicho cuatro puestos antes del cinco O tres puestos antes del cinco No, cuatro puestos antes del tres Ah, cuatro antes del tres Sí, porque el seis, el cinco, cinco, cinco Son cuatro puestos Me está usted liando y ya no sé ni cuál es mi número Es que no A ver, el tres Yo aquí tengo puesto el tres Va antes del cinco No sé si usted lo ha puesto detrás Es que no Ya no me acabo Dime, dime dos, dos Dos, dos Es que dos no hay ninguno No sé ¿Usted ha puesto un dos? No, no No el dos Te estoy diciendo que me repita el número uno, uno Ah, uno, uno o de dos en dos, mejor, en parejas Sí Vale, pues a ver, sesenta y cinco ¿Cómo? Sesenta y cinco Seis, cinco Sí Cincuenta y cinco Cinco, cinco Sí Sí Cincuenta y tres Cinco, tres Sí Sí Treinta y cinco Cinco Tres, cinco Tres, cinco Sí Cinco, cinco Cinco, tres Ay, pues se lo he dicho Entonces lo ha puesto usted mal otra vez El cinco, quítelo, quítelo Que ya hay muchos cincos Quito el cinco ese Y ponga el tres Entonces seis Eh, seis, cinco Uh-huh Cincuenta y cinco Ajá Treinta y tres Treinta y cinco Es que ha puesto un tres de más No entiendo Pues es que, no sé Yo lo veo claro Pero no sé A usted a lo mejor lo vea oscuro Seis, cinco Ajá Uh-huh Repítalo Seis, cinco Seis, cinco Cinco, cinco Tres, cinco Cinco, cinco Cinco, cinco Tres, cinco Cinco Cinco, cinco Cinco Cinco, cinco Cinco Uh-huh Entonces Seis, cinco Cinco, cinco Tres Cinco, cinco creo que el 3 lo ha puesto bien ahora, creo me puede llamar a ver si es ese es que ahora mismo lo estoy cargando a ver si ese es mi número vale, vale vale, vale a ver, un momentito, a ver si me suena ah sí, pues miren, lo ha puesto bien, me está sonando ¿es usted o no? no, no es mío, no es, no es yo pues que me llama, ah no, si es mi tía Anacleto, bueno, luego se lo cojo bueno, pues luego me llamas y eso, a ver si, o se lo doy otra vez, a ver si lo ha puesto bien se lo repito, a ver si está bien sí, repítalo, mejor 6, 5, 5 5, 5, 3 ¿sí? 5, 5, 5 vale está bien, ¿no? sí, creo que sí, voy, voy voy a probarlo y llamarte, ¿vale? vale, llameme a ver toma, toma, toma toma, toma, toma ¡Gracias!